Si bien estamos a punto de contemplar una nueva pieza documental de Rocío Carrasco, el lío ya está servido. No solo muchos se hacen esta pregunta, ¿qué pinta sacar ahora las cartas de amor de Antonio David?, sino que gracias a Joaquín Prat hemos podido descubrir la que sería la gran farsa y la estafa de Monte Alto. El presentador del club social apuntaba de buenas a primeras, algo que ni siquiera Jorge Javier ha querido precisar, sabiendo que puede meterse en un embolado. Joaquín, por el contrario, señalaba que veremos las cartas de amor que Antonio David le escribió a Rocío Carrasco y que ella ha hallado entre esas cajas que contenían todo aquello que estaba en casa de su madre en la moraleja. No obstante, la hemeroteca es traicionera y Sálvame ya destapó en 2020 alguna carta de Antonio David a Rocío Carrasco, precisamente de amor, y que ya en aquel momento el exguardia civil negó que fuesen de su autoría. Pasará por tanto lo mismo que con los vestidos que sacaron en el homenaje, como si salieran de un container, cuando en realidad Anabel Dueñas los llevaba utilizando en el teatro desde hace tiempo. Serán las cartas de amor de Monte Alto las mismas que Antonio David ya dijo que no eran realmente suyas, las sospechas crecen y la posibilidad de una nueva farsa va ganando fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!